Ah, vale, aviso este, aviso este, ya, no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo con mi vida, ¿vale? Yo estoy en el lobby, pero no entiendo. Yo le voy a dar a jugar. Hace mucho tiempo alcanzamos el poder inmensurable y rompimos el mundo. Lo normal. Ah, pues ha roto, ¿eh, verdad? Sí. Pero después del cataclismo, un nuevo mundo surgió. Las islas fragmentadas, un mundo al borde, el vórtice inoxerable y su puta madre. Las tormentas del Iter revelaron no sé qué y con ellas nuevos peligros. Incluso un mundo roto puede dar refugio a la tormenta. Yo qué sé. Me partimos en búsqueda de un nuevo hogar. Me gusta mucho el dibujo del juego. Eh, sí, los gráficos también están bien. Mira, no te vayas a engañar, jugué a la beta. La beta era muy cambiada. Lo sé, por eso le he dicho a Paula que no lo he jugado. O sea, yo jugué a la beta, pero la beta, cuando llamaron beta, y salió una polémica de cómo vas a llamar beta a esto. Esto, como mucho, es un alfa. O sea, yo jugué a esa. Luego, en la beta, literalmente había cinemáticas. Aquí te lanzan en el mapa y a tu suerte. A mí me has visto una cinemática antes. Espérate. Espérate que estoy viendo desenfoque de movimiento. Nine. Sí. Dios, qué mareo, tú. Eh, daré por hecho casi. Bendita. Vale. Vale. A ver. Corre mucho. Golpea. Con esto haces el fuerte. Sí. Con esto ruedo. No estoy escurriando el mundo. Y rodar me quita estamina. ¿Cómo estás, Hunter? ¿Cómo se rueda? Eso no lo he probado yo. Con el espacio. Espacio. O sea, ¿has hecho el tutorial y el tutorial no te dice que ruedes? Eh, creo que sí te dice, pero se habrá olvidado. Vale, ahora. Mi caso al tutorial. Muy bueno. Vale, pillo plantitas. Vais a escuchar a mi mando todo el directo, para que lo lleváis. A tope. No, no, no te preocupes. No, no te preocupes porque vosotros estáis acostumbrados a escuchar como vapuleo el teclado y el ratón. ¿Sabes? Se supone que te manda el... Sí. Vale. Yo estoy haciendo el tutorial ahora, con lo cual. Yo estoy descubriendo un mundo. Sí, no, de hecho me pone... ¿Este LCX2 te ha enviado una solicitud a envistar? Sí. Ataca al Behemoth. ¡Muere, puta! Abre el... Yo estoy descubriendo el lobby. Ay. ¿Ha pegado? No, no me ha pegado. Pau, ¿cómo te llamas? Jantarita. Bueno, no, mejor... Espérate. Es que mis letras de Epic son un poco randoms. Así que mejor. Sí, mándame copy-paste. Sí. Vale. Eh... ¿Y con el Q qué hago? Vale, ahora le hago como mucho puto daño, entiendo. Ah, sí, la Q es la habilidad esa. ¿Sabes una cosa que me está gustando? Que en Monster Hunter siempre he criticado yo. ¿El qué? Aquí se ve la vida del puto bicho. ¡Olé! A ver, se ve en trozos. Bueno, en Monster Hunter no se ve en ningún momento. Ya, bueno. Algo está grito. ¿Sabes una cosa guapa? ¿Qué? Que el bicho, la vida del bicho se... Se multiplica dependiendo de las personas que están contra él. ¿Cómo en Monster Hunter? Ya, bueno. No sabía. A ver, es un Monster Hunter de los chinos literal. Pau, no sé si puedo agregarte si tienes la N esa. Por eso, pásame. Pásame. Pues, es Estelian sin doble L con la S grande, C y X grande 2. Vale. Literalmente, estoy viendo el directo desde el portátil. ¿Vale? Para asegurarme de que todo está bien. Porque... No, yo también lo estoy viendo. Es que hay un problema. El anti-cheat que tiene el puto juego. ¿Vale? Es de los peores. De los más nocivos de todos. Ah, ¿y crees que te van a hackear en directo por eso? ¿O qué? No, pero es posible que el directo se vaya a la mierda. Porque no es la primera vez que este anti-cheat detecta a Streetlabs como un cheat. Pau, te he invitado a mi grupo. Esperamos en el lobby hasta que salga el lobby y después nos metemos a un mapa. Vale, yo por tener no tenía ni amigos a lobo en la Epic. Qué mal. Sí, soy. Sí, soy. Tengo una pregunta muy ardua. El estilo de cuerpo me estás diciendo que eso. O un hombre toma zao. O... ¿O una chica? Sí. Sí. Yo soy una chica, por si... ¿Cómo aceptas? Ahora te pregunto. Ah, con el pelo. Y si yo lo que quiero es ser un hombre no muy mazado... No es. Pues mala suerte. Pues te jodes y no aguantas. Bueno, pues nada. Tendré que ser un mastodonte, yo que sé. ¿Puedo ser un mastodonte negro? Sí. Pues puedo ser un mastodonte negro. O un mastodonte extremadamente blanco, que es lo que voy a hacer. Robert, Robert. ¿Eh? ¿O puedes acertar Robert? No, porque no está el pelo. Bueno, está el pelo este. La forma de la cabeza... Hostia. Hostia, como cambia, ¿no? ¿Entre estar extremadamente redondo y extremadamente Superman? Es literalmente anime el videojuego. La cara, la verdad. ¿Puedo...? Espera, espera. ¿Cómo? ¿Quién? Espera, yo lo estoy viendo en directo. Espera, espera. Está saliendo todo el cerebro, tú. ¿Puedo ser un pájaro? Lo, 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 lo. Todo a la izquierda o todo a la derecha. No hay huevos. Eh... Puff, os enseño. Hostia, que puedo ser asimétrico. Cágate. Oh, cágate. Me cago en Dios. Eh... Dios, calamardo. Es calamardo, literal. Es... Es precioso. Sí. Es... Es... Es precioso. Eh... Toda cara de haberse... De haberse besado con el... Con el... Con la tierra, ¿no? Literalmente... Hostia, acabo de darme cuenta de lo que hace cada asimetría. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Eh... Me está dando pena. Yo... Yo puedo misarme, me paso literalmente media hora, eh. Puedo misarme ahí. A ver, quiero hacer algo que no dé rabia, tío. O sea, quiero hacer algo que no me dé rabia. Momento perfeccionista. A ver, este... Este me... Me agrada más que lo de antes, la verdad. Eh... Al menos... Al menos parece que no quieres morir. Hostia, ¿sabes de lo que me estoy dando cuenta? No sé si en el directo se verá. Pero en mi pantalla sí que se ve. La verdad. Te lo metieras. ¿Eh? Lo veo como... ¿El qué? Voy a tener que poner... El... V-Sync. No sé si en el directo se verá. Pero yo veo como que se corta. Eh... Hostia, puta. No sé si en el directo no hay nada. Es que me están dando aquí... Me están dando aquí una... Un poder el cual no debería darme. Eh... Paula, ¿has dicho todo a la derecha? Sí. Vale. Pues toda a la derecha. Eh... Esto va a ser tu culpa, eh. A verla yo en la hora, Rosila y esto. Madre mía de sus ojos. Son preciosos. Joder. Madre mía, a ver. Son preciosos. Literalmente el búho de mi ventana, tú. Es mi búho. Podré vivir con ello. Eh... Vale. Por ahora es precioso. La verdad. Eh... Besito, gracias también. Eh... ¿Qué es lo más horripilante que le puedo poner? ¿Moñitos? Pues le pongo moñitos. ¡Ay, no! ¿Puedo hacer el socas? Espera un momento. No, pero puedo hacer un... Yo ya no sé qué estoy haciendo. Yo he perdido... ¿Qué ha pasado? Eh... Puedo ser un... Una especie de... ¿Puedo ser una especie de chocobo extraño? Eh... Con el pelo... Con el pelo... ¿Qué color de pelo? El chocas, tú. ¿Qué color de pelo le pongo? Amarillo. Verde. Amarillo full. Amarillo, amarillo. Amarillo dorado. Amarillo pollo. Amarillo fluorescente. Oh, sí, sí, sí. Amarillo fluorescente. No creo que insista, pero no. Se inventa. ¿Qué? Que sea un horror... Sí, no. A ver, lobo, en verdad... En verdad te puedes cambiar la cara cuando quieras después. Ya. Me mola porque eso es literalmente nivel 17. No, ¿qué universo? No sé. Vale, todo a la derecha. Recordemos. Todo a la derecha. Todo a la derecha. Todo a la derecha. Todo... Parece que está enfadado, tío. Parece que está de morros. ¡Joder, tío! Yo no entiendo qué estás haciendo, literal. Ella me ha dicho todo a la derecha, yo estoy poniendo todo a la derecha. Lo bueno es que te metes todo a la derecha y después está todo simétrico. Así. Sí. Eso es verdad. Podría hacer derecha y izquierda, derecha y izquierda, derecha y izquierda, derecha y izquierda. Madre mía, no, por Dios. No, por favor. No, por favor. Bueno, en verdad... En verdad vas a estar con un casco todo el rato. Ya, por eso. Hay que me... ¡Ay, Dios mío! Soy... 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 Mandíbulas. Soy preciosa. El mandíbulas. Soy magnífico, ahora mismo. Con el maquiaje. Eeeeh... Flipa. Eeeeh... Soy maravilloso. Perfecto. Estoy preparado para la... ¿Estás seguro? ¿Estás listo para entrar a las Islas Fragmentadas? Sí. Sí. Soy yo como que se escucha algo raro de mi micro. Ah, ¿se escucha un pip? Sí. Eso... Te tendrás, eh... No sé. Algo que haga circo. ¿Qué? Jantarita te ha enviado una solicitud. ¿Cómo? ¿Pip? ¿Esto está en español? Ah, no. Vale. Joder. Qué susto. ¿Y yo qué se escucha? Que no lo sé. A lo mejor tiene el móvil cerca. Bueno, no, espérate. Estás desde el móvil, ¿verdad? Ah, no. Estás desde... Ah, no. Estás desde... Desde la Xbox, ¿no? En Discord. Porque podéis hacerlo. Recuérdalo. Pero en mi micro no... Vale. Hostia. Hostia. Hostia puta. A ver. Wesink, por favor. Pip. Claro, ahora sí. Ok, ok. Eh... Social. Acéptame el acoso. El acoso. Daré por hecho que es esto. Aceptar. Y aceptar. Mis vínculos. ¿Puedo vincular? Mierda, o sea, se ha escuchado otra vez, ¿no? No me da cuenta. Aceptar. Al final, al final creo que me voy a subir. La supresión de rollo y voy a tomar pulos. Es una opción, sí. Permanezco en silencio porque estamos en Discord. ¡Guau! Ahí. Marcus. Te completo. Dime cosas. ¡Marcus! Hace esto. Entendido. Entendido. ¿Qué es esto? ¡Desbloqueo! No sé qué he hecho, pero ¡vamos! ¿Qué he hecho? ¡Desbloqueo! Joder, si es que soy la hostia. Estoy desbloqueando cosas. Vale. Ok, pues nos vamos a... ¿Qué misión tienes? Tú. Sí. Yo qué sé, yo estoy aceptando un montón de cosas. Y no sé qué estoy aceptando exactamente. ¿Quién me está lanzando cosas? ¿Esto qué es? ¿Esto es la forja? Sí. ¿Tenazas Moya? Ah, Moira. ¿Tenazas Moya? A los campos de entrenamiento. Vale. Vale. Hay un mapa nivel 1, 2, 1, 3 o 2, 4. ¿Cuál quiere? Aquí me pone que vaya al campo de entrenamiento. Ah, vale. Tú tienes que entrenar. Claro. O sea, es que yo acabo de abrir el juego literalmente. Nada, nada. Muy noob. Muy noob. ¿Tan noob? Ah, vale. Solo el líder del grupo puede ir... Os invito yo, putas. Que soy el que menos ha hecho. Ay, que tengo correo. Ok. ¿Esto qué es? Pues te quiqueo. Pues quiqueame. Quiqueame esta. ¿Social? ¿Panel social? Sí. ¿Te doy? Y me salgo yo. Te invito. Te doy. Te invito. Te invito. Pero Pao no sé dónde está. Muerta. Yo que sí. Posiblemente. Eh, aquí regal. Me he bugueado. Ah, no. Joder, digo, acabo de llegar y ya lo he bugueado. El busca bugs. Acabo de llegar y ya lo he roto. Vamos a hablar de nuevo. ¿Esto qué es? Vale, esto es para entrar en cosas. ¿Cómo se saltaba? ¿No se salta? Con la... Con el espacio, ¿no? Eh... No. Bueno, aquí no puedo, al menos. Provisión de recompensa. No, sí que puedes. Sí que puedes saltar. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? No sé. Busca. Debloquear recompensa de temporada. Es más feo que pegar un padre en el Día del Padre con un calcetín sudado, tú. Eh... Vale. Dale a opciones y a controles. Contrólame esta. Eh... Vale. Ahí no te has podido parar, eh. Te he visto. Controles. Que yo sepa, no tengo mando. Eh... Juego. A lo mejor sí. Juego, que no tengo mando. ¿Estás seguro que no tienes mando conectado en alguna parte? Hazme caso que lo sabría. Atajos. ¿Cómo que atajos? ¿Dónde ponen atajos? Ah. Derecha. ¡Ah! Vale. Eh... Saltar. F. ¿Cómo? Ah, pues sí. Salta, eh. ¡Hostia, sí salta! Mira. Eh. 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 Suena, hostia. Ya. Ya no se escucha nada del micro, ¿no? Ha sido intentar decir eso y suena... ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! Ya. Es que justo lo digo cuando ha sonado. ¡Ah, que puedo! ¡Andale aú! Lobo, vete... Vete enfrente de una cabra. Y dale al botón de interactuar. ¿Hay cabra? Sí, busco a una cabra. Ah, esos son cabras. Sí, busco a una cabra. Tengo un... Tengo una cabra aquí. Eh... Interacciona. En su cara, en su cara. ¿Pero qué? Sí. ¿Y si lo hago por detrás qué pasa? Había que probar, ¿vale? No me juzgues. Abusador. Ah, que la cabra gorda se llama Benson. Y me dice... ¡Eh! ¡Eh! ¡Holi! ¡Pau! ¡Que hay... ¡Que una cabra se... ¡Que una cabra parece estar feliz de verme! ¿Cómo? Me... Me... Que sí, que sí. Te he invitado a un... Me he perdido. Ah, vale. Espérate que me he hecho por... Por el resto del pase de cacería. Mira, yo no estoy... Yo no sé qué estoy haciendo. Me he perdido. Yo no sé qué estoy haciendo con mi vida. Yo estoy haciendo cosas. ¿Qué coño? Yo me he perdido. ¿Esto qué es? ¡Oh, hostia! ¿O pilla otro? Yo le voy a salir un rato el chat de vos y entro otra vez a ver si se quita eso del... Del... Vale. Saludos, Slayer. Y no me dice nada más. Pues así va a ganar clientes tú, gilipollas. Vale. Hostia, he tenido un momento... Momento Assassin's Creed. ¿Vale? He visto un cable y he dicho... Voy a saltar por el cable para engancharme. Aceptar invitación. Vale. Vale, ya estoy. Vale, pues ahora puedo... Yo lo que no estoy muy bien... Es donde estoy. Pues mira... Tú estás en... Vamos a llamar la aeronave. Para entrenar. Sí. Llámala. Vámonos. A hacer un entrenamiento. Encontrando. Mira, vais a flipar con mi esquinto. Ni entiendo lo que tengo. Eso está bien. ¿Sabes lo de tener algo puesto y ni entender lo que tienes puesto? Pues sí. Eso me... Vale. Hostia, quiero probar esto. Nah, bueno. A mí aún me está cargando. Jiji, con sola. A mí también. Jiji. 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 Vale, ya me cargó. Vale, ya está. Jiji, hola, es serio. Hola, buena. Es serio. Hola. Lobo, mira detrás tuyo. ¿Qué mierda? Hostia, Lobo, pero ¿cómo has acabado así, hermano? ¿Eh? ¿Cómo has acabado así? ¿Qué te pasa en la cara? Tú has dicho todo a la derecha. Vale. Pues yo he hecho todo a la derecha. ¿Esto qué es? A mí me encanta porque si yo quiero esquivar literalmente mi personaje hace esto. Ay, ¿qué es esto? Puño. Como mola. Puta. Puta. Mira, 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 Lobo, mira. Mira, Lobo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres ver esto? ¿Qué he hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho? Espérate, un momento, eso. Quiero ver lo otro. Esto era mío. Vale, y si yo. ¿Qué? ¿Qué puedo? Si yo hago esto. Interesante. Dios. Y yo, el liderante, estoy haciendo 6.000 por segundo. Vale. Y pa, pa. Pa. Vale. ¿Esto qué? Con pendo. Y vamos a probar otro arma. Las hojas encadenadas daré por hecho que son las dagas dobles de Motorhunter de toda la vida, ¿no? Oh, madre mía. Esto no lo he visto yo ni bien. Esto es nuevo. Oh, what? ¿Qué con esto vuelas? ¿Y esto qué has? ¿Qué con esto vuelas? ¡Pau! Mira. Espérate. ¡Vuela! ¿Has visto eso? Lobo literalmente flipando. Lobo literalmente flipando. Ya lo has descubierto. A ver. ¿Qué ha pasado? ¿Estos son pistolas? Sí. O sea, literalmente. Son literalmente pistolas. No, pero escúchame que... Hacen un poco. Que tiene esto. ¿Vale? Que es una explosión. Y aparte de la explosión, ¿vale? Puedes hacer esto. Mira, Estel. Recargas. A ver, espérate. A ver si me sale. Lobo, Lobo. Ya lo sé que yo ya tengo las pistolas a nivel 12, creo. Me parece. Entonces... Son literalmente Kratos. Voy a poner con la recarga fuerte. Cada... Muy pocos segundos. Hace bastante daño. Eh... ¿Y con el martillo? ¡Ay, no! ¡Eh, eh, eh! Ah, bueno. Ah, bueno. ¡Pero en el hacha! Hay que decir que... El martillo de este juego es bastante más fuerte. Lobo. ¿Qué? Lobo, intenta la lanza. ¿La lanza? Sí. Vale. La pica de guerra. Sí. Dale solo con el ataque fuerte. Solo con... Hace muchísimo daño. Sí. Ah, bueno. Ahora, ¿sabes de lo que me estoy dando cuenta? Que como... Dime. En este... En este juego no es como en Monster Hunter que necesitas... Eh... Sí o sí. Eh... Afilar. ¿O qué? No. Creo que no. No sé. A ver. Son... Son armas que tiene uno. Es de oscuridad a otro y no sé qué cosa. Otro es y funciona contra esos. Pero en el Monster Hunter también está eso, ¿no? Eh... Sí. O sea, por lo que estoy viendo... Quitando lo que te acabo de decir... El resto... Ah, sí. Lobo. ¿Qué? Lobo. La barra... La barra esa azul que tiene más cosas abajo el arma... Con la lanza si le das a eso cuando está al máximo te mete un bombazo. Sí. Eso es lo que he visto... Eso es lo que he visto antes. Sí. Pero mira mis habilidades. Mira, mira. Mira. Mira lo que hace la mía. A ver. Primera vez. Esto y después esto. Hostia. Tengo electricidad y hielo yo. Cágate que en este también tiene la carga. Sí. Vale, vale. Yo nunca vi esto de la lanza. Que te puedes... Que puedes hacer cargas con la lanza, tú. No lo sabía. Por el momento no te voy a engañar. Lo que más me ha gustado ha sido el martillo. Pues martillo main. Entonces. O sea... Hace una cantidad insolente de daño. Y no es lento. O sea, el martillo de Monster Hunter. ¿Vale? El martillo de Monster Hunter. La gente no le mola mucho. ¿Vale? Porque... Porque es extremadamente... ¡Ah! Espera. Espera un momento. ¿Cómo? ¿Has hecho? ¿Dónde estás? A ver. ¿Pero por qué le has metido una hostia al martillo? Porque se recarga. Mira lo que tiene esto. ¿Ah? Y entonces lo recargas. Y haces placa. Pero no me metas a ti. A ver, pa. 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 Te pongo... Pa. Te pongo bandera. Mira. Pa. Ahí está. Sí. Ahora, lo que no... O sea, daré por hecho que el daño de aturdir es el daño de toda la vida para tumbarlo. Pero el daño hiriente, ¿qué significa? Que le causas o daño a las partes del cuerpo. Que por cierto, le podéis romper muchas partes del cuerpo. Vale. Sí, yo me he dado cuenta que... Sí. Y se ve físicamente todo como el Monster Hunter. Eh... Y... Y...